Coginetes, chumaceras, motores eléctricos, motor reductores, poleas y fajas, sprockets y cadenas, bandas transportadoras, canjilones, grapas y herramientas para bandas transportadoras, estaciones de carga para bandas transportadoras, cribas vibratorias, garruchas y repuestos para transporte de fruta y todo lo que la industria necesita para funcionar, Prozain lo tiene. Desde hace más de 27 años, Prozain es líder en transmisión de potencia. Ubicados en la 35 calle 0-49 de la zona 8, a 50 metros de la avenida Bolívar, Prozain es una organización líder fundada desde 1987 como respuesta a las necesidades del mercado en rodamientos, repuestos y equipos industriales confiables. Gracias a nuestras estrategias comerciales, logísticas y de servicio, podemos responder al alto nivel de exigencia y competitividad que requiere trabajar en nuestro campo, contando con los equipos y repuestos adecuados a las exigencias de su labor industrial. Nos sustentamos en un capital humano altamente calificado, siempre enfocado en comprender los requerimientos de la industria para asegurar el máximo rendimiento de su inversión al adquirir con nosotros los equipos y repuestos que a usted necesita. Contamos con la fortaleza y solidez financiera necesaria para poner en marcha diferentes proyectos, siendo su aliado en el desarrollo de sus iniciativas de crecimiento y optimización de procesos. Conectamos todas las áreas de nuestra organización con el fin de brindar un servicio eficiente que evite estancamientos en sus procesos productivos. Estamos respaldados por las marcas más prestigiosas del mercado. Dodge, para aplicaciones rudas o ambiente severo. NKB, alta tecnología. ABB, una marca vanguardista y reconocida en toda la industria. Master Drive, las mejores poleas con calidad 100% americana. Bell Service, banda transportadora para diversidad de aplicaciones y alto rendimiento en aplicaciones severas. Gribas, mallas vibratorias para trituradoras de piedra y clasificación de agregados. Blizzle, alta eficiencia en motores eléctricos. Flexco, líder en herramientas para bandas transportadoras. Roll Gear, cualquier solución en cajas reductoras. Tapco, canjilones para transportes de granos. Ameral Veltich, correas y bandas de la mejor calidad. Moto Vario, reductores italianos de alto rendimiento. Nachi, cojinete 100% japonés, reconocida por su durabilidad. Neil Kansas Power, banda transportadora certificada, según estándares americanos. Coil, cojinete, alta tecnología y solución para cualquier aplicación. Menso, el mejor equipo a nivel mundial para sostenimiento de túneles. Unichains, bandas modulares de calidad europea. McLean Engineering, reconocida por la industria minera como la mejor en equipo de perforación de mina. Nuestro enfoque de servicio nos impulsa constantemente a buscar los mejores mecanismos para apoyarle y brindar soluciones integradas a sus requerimientos. Nos esforzamos por mantener el mejor y más amplio stock de productos, así como las unidades vehiculares adecuadas para poder ofrecerle la entrega a domicilio en todo el territorio nacional. Nuestra red logística también nos permite poner a sus órdenes los servicios de importación de emergencia. Contamos con talleres propios de metal mecánica, donde podemos solucionar cualquier problema, como fabricación de piezas, reparación y modificación de partes, fabricación de alzas, fabricación de transportadores, elevadores de canjilones, ejes especiales, engranajes, perforaciones y mucho más. Personal técnico especializado en la manipulación de tornos, presas, cepillos industriales, soldadura, mantenimiento industrial, entre otros. Maquinaria y herramientas profesionales para la vulcanización de bandas transportadoras utilizando tecnología en frío y en caliente. Para materiales como hule y lona, PVC, uretano y nítrilo, contamos con certificación Almex para bandas de hule y lona hasta 100 pulgadas de ancho. Nuestra visión como empresa es posicionarnos como la primera opción en el mercado de repuestos y accesorios industriales a nivel nacional y alcanzar una participación competitiva a nivel centroamericano con nuestras principales marcas. Para alcanzar esto, día a día, vivimos nuestra misión de ser una empresa confiable y dinámica, con excelente capacidad y actitud de servicio en el mercado de repuestos y accesorios industriales, brindando soluciones rápidas y adecuadas a los requerimientos de nuestros clientes, basándonos en un equipo de trabajo altamente calificado. Gracias a nuestro nivel de servicio, calidad de las marcas representadas y asesoría técnica pre y post venta, orgullosamente confirmamos que en Prozain realmente somos líderes en transmisión de potencia.